Yo sé que me has insistido con que vuelva a mí al canal más de una vez muchos de vosotros. Hoy es el día, así que hoy es el día que muchos de vosotros estáis felices. Y yo, ahora por mi gente. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Lavadón, el valenciano, ¿cómo estáis? Precieros, preciesas. Mia, featuring Ulises Bueno, prisionero, es un live, oficial, vídeo. No sé, es que ponen mucha información aquí, eh. Mia live, parte 4, prisionero. A ver, ojo cómo empieza esto, eh. Quisiera que seamos solo dos extraños Viene dando vueltas en más o menos Qué bonito, tío. Todo lo que dice me está haciendo daño Oh, 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 oh Traste regalarme todas las estrellas ¿Cómo empieza esto ya, eh? ¿Cómo empieza esto ya, chicos? ¿Cómo empieza esto ya, chicos? Qué barbaridad. Quédate solo con una botella Por eso mientras juego te estoy recordando Será que, tal vez, tu amor es como una cárcel para este prisionero Soleando con cero El cambia cumbia, no. El cambia cumbia, no. Cuando de repente sale... No, 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 no. Ustedes están bien juguetones amando estas cosas. Ya tú sabes. Qué locura, tío. Qué barbaridad, chicos. Qué barbaridad. Último, pero fui el primero Y sé que no volverás, pero igualmente te espero Qué grandes, tío. Así como un rochero entre la tierra y el cielo Vaya, vaya, vaya puto temazo. Vaya puto temazo. Vaya putísimo temazo, eh. Vaya locura de temas, chicos. Vaya locura de temas. O sea, esto es una barbaridad de temas, prisioneros. Esto es una barbaridad de temas, eh. Hay que racionar más cositas de mía muy bien, Ulises. Muy guay, chicos. Muy, muy bien, tío. No sea mi día de suerte. De suerte. Estamos en sintonía diferente Y que para vos el amor no sea permanente Y se acabó Como el fuego que se apagó Como un río que se secó Como el hilo que se cortó Entre tú y yo Estoy calocó Y para qué esperarte toda la vida Si ese nace no sirve Que te lo pida Pero es que Qué locura, tío. Es que además es un tema Empieza así como un poquito Sat, tal, no sé qué De repente te meten Cumbia Ya te vuelves loco Explotas Necesito bailar, saltar, gritar, chillar No sé, muchos estímulos Si tienes Si estás apagado Estás bajo de ánimos Que te pongan esta canción Si tu colega tiene un día así Un poquito plof Típico día que dices Estoy pero no estoy Sé buen amigo Buena amiga Y ponle este tema Tu amigo barra amiga Se va a encender Y va a decir Voy a comerme el mundo Por lo que sea Vengo ahora Literalmente Qué temazo, chavales Por cierto Si te está gustando este vídeo Tanto como a mí Suscríbete Para apoyar al canal De verdad Que me ayudas muchísimo Vamos a llegar a los 100k Cada vez queda menos Así que déjate una suscripción ¡Qué locura! Los dice no Los dice no Los dice no Porque eso ya Los dice Me No 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 puedes meter un dice Porque yo a lo mejor Rompo el setup Me vuelvo crazy Como ahora Tiro la silla para atrás No controlo la fuerza Y se cae todo abajo ¿Vale? Y el setup Creerme que no quiero Que se me rompa nada Ya se han roto muchas veces Cosas del setup No me apetece ahora Imagínate que se me cae El cartel este Donde dice que te suscribas No No metáis dice Porque me vuelvo crazy ¡Qué locura! Aquí la bajadita Esta Esta bajadita Como un río que se secó Como el hilo que se cortó Entre tú y yo Entre tú y yo ¡Qué barbaridad! Es increíble Nada, es una locura Es una locura este tema Es una auténtica barbaridad Es una auténtica barbaridad Sinceramente O sea, estoy ahora mismo living O sea, estoy feliz, ¿no? Lo siguiente O sea, esto me parece un temazo Pero de esos que dices Venga, hasta luego, papá ¡Qué barbaridad de temas, señores y señoras! ¡Qué locura! ¡Sí, señor! Y suena mía Mía ¡Claro que sí! ¡Qué grande ese hermano! Tú le dices, bueno, papá Córdoba y Tucumán, hermano Córdoba y Tucumán, hermano Córdoba y Tucumán, hermano Córdoba y Tucumán Sí, señor Aguante ahí para ambos Hasta aquí la redacción Si te ha gustado Déjate tremendo like Y suscríbete Para apoyar al canal Y así, Labadón, el valenciano Nos vemos en un próximo vídeo Que baila y la vida con música Que es lo más bonito que tenemos Les quiero ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!